Por aquí tenemos la quesadilla, quesadilla inolvidable que este, que ha tenido un toque que jamás le hemos encontrado aquí este amigo, el amigo David, ¿se acuerda? Cuando la amiga Londra, ah, le compramos 25 latas, ¿o cuánto? 12 eran, ¿no? No, eran 7, pero compramos otras 3 después, ¿cómo lo podemos encontrar ahí todos los días sube? ¿todos los días sube o qué? Una vez por semana. Lo único que no tienen día es que suben, que entran aquí. Y ni horas también, digamos. Otro espera y espera, lo esperábamos, parece que día lunes. Los lunes estuvimos con continuidad. Ajá, pero de repente los lunes se desaparecieron y vinieron como un viernes. Ajá, pero sí, hay sus órdenes para ir. Bueno, muchas gracias. Y ahora nos encontramos allá arriba, ¿no? Ah, cabrala, sí, ensayamos y todo, ahí nos mantenemos a ver. Cuídense, gracias. Vende, igualmente. Vende, igualmente. Bueno... Ah, en la quesadilleta, mire. ¿Sabes qué ha dicho? Estarle ya quedado con aquello cuando íbamos al pastillo chino para jugar a montaje. Tan listo quiere un caballito para que se monte. Ay, no, es que hablando de caballito aquel día, el Ariel así me dio lástima porque andaba un niño que había comprado un caballito y ella lo quería. Sí. Aquí vienen los varones, mire. ¿Qué le pasa esta vez cuando va donde las mujeres vienen? Ay, es culo. Ah, ya lo tenían. Qué limpito. Ya lo estás. Ahí le lava bien la ropa. Ya vamos a ver, Milton, cómo viene enfocándolo. No, mire. Qué barbaridad, Milton. Hoy vos vas a lavar, oíste. Pa' adelante, ni a Clary. Aquí la vamos a ver. Sí, entonces es como en su casa para ir adelante a la escuela. Es un express. Y tenemos la... Clarice, podemos enfocarla. Clarice, podemos enfocarla. Sí, va. Aquí tenemos la gerente de la escuela comercial aquí en Cuilapa. Sí. No, mentira. 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 La gerente de la escuela de aquí de Cuilapa. Sí, me acordé de lo que usted me ha dicho. ¿De qué, Clary? Que si era la... No me acuerdo cómo le dije, pero... Digo, Pa' que no me acuerdo si gerente le dijo... No, que usted es la... Directora. La directora. Sí, le digo, con quién le queremos. Pues ir para la escuela, porque no hay. No hay. Allí estaba ella, pero sin nada de chistar, ve. Y le digo yo así, va. Y al ratito, je, 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 je. Iba a chistar. Ya se va a venir el agua. Por aquí tenemos a Chequelito Garrito, el varón. Ya está grande este Mexe, va. ¿Cuántos años tiene Mexe? Once. Por aquí tenemos también a... Leandro. Leandro. Y también a... Erasmo. Mucho gusto. Igual que ella. Este es una nancuerniza. Embry, varón. Por allá. La nancuerniza. Le voy a decir en la lata. Ajá. Y en la lata. Le voy a contar la historia de estos animalitos. Vaya. Estos animalitos, el muchacho, la hija de... En la calle La Barra. Entonces, ella los vio en dos ocasiones. A la segunda vez que los vio, se los trajo y los cuidaron allí. Los trajeron creo que ayer. Entonces, le estaban buscando allí, pues, alguien que los cuidara. Entonces, yo fui y me los... Fui a comprar y me los ofrecieron. Y les dije yo que había... ¿Ah? ¿Ah? No me lo haría. No me lo haría. No me lo haría. No me lo haría. Fiera, qué bonito. ¿Verdad? Cierta. Nosotros tenemos juntos. Y el tiquito, tiquito. Que no tiene ni un tiquito. Y no ves que hay que... Y a René lo ayudó Chito también. Que jugué a tortillas. Que jugué a tortillas. Que jugué a tortillas. Ya me tenía en el agro. Ya no me comía. Fue tan cuacito. Fue tan cuacito. A ese mamá. A ese mamá. Míreme ese quelito. Sí. Fue tan cuacito. Fue tan cuacito. Fue tan cuacito. Me voy a vender. Fue tan cuacito. Fue tan cuacito. Fue tan cuacito. Fue tan cuacito. A él más descredito póngale Ramón. Le voy a ponerle. Le voy a ponerle. No me voy a venderle. Vale miren. Vamos a mirar así miren. No es de una hembra. A saber qué son. Gatos. 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 Le digo a Ligerita. No, pero a Ligerita me la escribe. No, pero a Ligerita me la escribe. Esta es hembrita. A ver si tienes que dejarle las dos hembritas para que nos ayuden en los que hacer. Me la escribe. Me la escribe. Es que es bonito. Me la escribe. Me la escribe. Nos anda colgado. Me la escribe. Me la escribe. Babón. No, le halla. Bien varoncito. Que se le ve pura pepita. No, 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 no. La verdad es que no sé su corazón. Es que él los tiene, tiene como perdurito allá. Ah, es que lo está revisando. Es que lo estaba revisando. Es que te lo hypertension le de después. Jajaja. Jajaja. Porque si estás yo le digo que a Sopiebra y a la hora le salen huevudos. Jajaja. No, diga así a los bichos. Como la pavada está vista con los otros dos, que decían que eran unos hombres y a la hora después. A la hora salieron jeguas. Jajaja. ya había chistado ese día hay por alguien que le pregunte ese es un negro negro y un amarillo son cuatro pero los otros están tiernos todavía los otros dos están más tiernos y todos los días pero como yo no sabía no tiene gato un rostro lo hubiera puesto atrás necesito gato yo le he pasado a la clara este de gato a junior no tiene sacoacinde y yo cuando cuando yo los pasé a buscar para traer el mastigreadito no se dejó agarrar pero no han molestado ni miagado no entonces me dijo el muchacho el muchacho me preguntó el muchacho que donde vivía yo y le dije en una casa donde pasa la gente y él me los vino a dejar es que si lo si le digo que a lo más que llegue la clara y que se tira una escupidita en la mía y que se las pase si los quería me pregunto ahí pues me dijo pero los van a cuidar pues no creo pero dije los van a agarrar ahí no se andan no ya sé que la clara lo va a cuidar vaya pues en un poco tiempo vamos a estar ofreciendo gato eso es bello clari muchas gracias y saluditos ahí para todos y para qué un beso ahí para para el muchacho amor dígale ya está tu rorra a mí él se emocionó ajá él se emocionó como él no lo ha olvidado de calma amor no si dice el nene que cuando él venga dice que aquí lo van a salir ya le dijimos para levantar un mes o sea que se ha aliviado lo van a mandar así pero no se puede y me dije la clara y no pero yo voy a estar en los pocitos llame ganándolo démoslo hasta allá al aeropuerto y él viene por este otro lado y usted es allá está en el norte el norte para acá queda ajá ok perfecto bueno pues hay que le vaya bien ahí se va por la sombrita bueno saludos ahí va por la sombra le digo mi modo va como no bueno igual hay sueños conmigo si es posible bueno tener sueños dulces no pesadillas verdad oiga pues claris pero nosotros los amamos no le hagamos caso bueno así que despedimos este video bendiciones para todos corta luna vamos a ir a cenar y entonces ya seguimos platicando ajá vamos a ir a cenar vamos a ir a cenar vamos a ir a cenar vamos a ir a cenar